Actualmente se utilizan los dispositivos móviles en todo momento, incluso a la hora de dormir. Esta exposición prolongada a la luz puede afectar la producción de melatonina, una hormona que regula el sueño y afecta nuestro descanso. Por ello, Twilight fue desarrollada para gestionar automáticamente el brillo de la pantalla del teléfono inteligente o tableta, dependiendo de la hora del día. Reduce la luz de la pantalla al poner un filtro protector de color rojo que cambia su intensidad según la hora. Esta aplicación está disponible para dispositivos que operen con Android y puede descargarse gratuitamente en Google Play.